bienvenido chicos una vez más aquí al canal la verdad que hay mucha mucha gente consultando me en el canal respecto a la próxima gran acción que rockstar nos prometió hace ya varias semanas atrás pero hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de información respecto ok así que yo comentaba que si se mantenían los los descuentos y beneficios de este martes yo decía puede regresar en la última actualización por lo menos la de verdad no la que cayó en en julio con el rol de naturalista es exactamente lo mismo mantuvo los descuentos y el día viernes anterior al martes 28 nos llegó el comunicado respecto al rol de naturalista que llegaría en este caso pensamos lo mismo pero hasta el momento hoy a las 5 de la tarde seguimos esperando alguna información oficial respecto hicimos un directo de estamos hablando sobre ello y descubrimos algo súper súper importante respecto a la cuba beta que se ha actualizado varias varias veces el día de desde el martes 29 hasta el día de hoy que ya lleva más de dos actualizaciones en menos de 24 horas eso es realmente algo para llamar la atención en este caso chicos vemos que en la página oficial de steam sobre el juego red dead redemption dice que la última cinco horas fue la última actualización de la cuba beta del juego en este caso chicos podemos ver que el día 29 que fue esta que está aquí fue la que vimos la última vez y ya hace estos días ha tenido una regularidad respecto a actualizar el videojuego podemos tener varias conclusiones respecto a este es que rostar aún tiene problemas tal vez con la sincronización de los datos o puede que tenga algún problema con el tema lo que sería lanzar una óptima actualización por el momento lo en la cubeta si sigue sigue actualizando pero no tenemos ninguna información oficial por parte de estos así que vamos a seguir esperando sigo en este caso atento al news web respecto a la información oficial como también al twitter oficial de rockstar si tenemos algún tipo de información se la sabe llegar lo más rápido posible por el momento lo único que podemos ver sería que la cuba beta sigue sigue actualizándose menos como digo en menos de 24 horas y es actualizado dos veces así que algo está planeando rockstar y a lo mejor para echarlo a andar ha tenido un par de dificultades y por eso no ha decidido en este caso tal vez lanzar algún tipo de información hasta no tener completamente pulido el tema de los bugs o el tema de lo que sería la sincronización de datos anda a saber tú qué problemas tiene que lleva en este caso a actualizar la cubeta constantemente en menos de 24 horas puede ser algo normal si puede ser algo extra normal o sea algo que en realidad no está planeado también puede ser y puede que tal vez estos problemas de sincronización pueden que hayan retrasado un poquito lo que sería la información oficial por parte de rockstar si es así es uno o lo otro vamos a seguir la espera respecto a una información oficial y espero tener noticias pronto aquí en el canal y chicos así que un besito cuídense mucho y venga nos vemos en algún siguiente vídeo bye y